Configuraciones de Mintzberg Comenzaremos diciendo que el planteamiento de Mintzberg, o el enfoque de Mintzberg, es la base para implementar o cambiar las estructuras en las organizaciones. Las partes básicas de las organizaciones Mintzberg establece cinco partes estructurales objetivas, pero agrega una sexta parte que es cualitativa. Objetivas cualitativas La primera parte es el lápiz estratégico, que está representado por el responsable de dirigir la empresa, que es el emprendedor o el gerente general. Luego encontramos la línea intermedia, compuesta por los gerentes de área y departamentos que sirven como nexo entre la dirección y las operaciones, que son las que gestionan los recursos. Luego encontramos a los ejecutores, a los que Mintzberg los denomina el núcleo de operaciones, conformado por el personal dedicado a las labores de producción, despacho y entrega del producto o servicio manejado por supervisores. Comparemos la estructura básica, que denomina línea, a todas las actividades que tienen relación directa con el producto o servicio, y en Mintzberg esto corresponde o está compuesta por la línea intermedia y el núcleo de operaciones. La siguiente parte es la tecnoestructura, compuesta por especialistas que básicamente planean y organizan las actividades o el trabajo, por ejemplo, sistemas, planificación y desarrollo de producto. Es así que la tecnoestructura tiene como objetivo posibilitar las operaciones, y de acuerdo a la estructura básica, está compuesto por unidades orgánicas de apoyo y también las unidades asesoras. La quinta parte es el staff de apoyo, que corresponde a las unidades orgánicas cuya relación con el producto es indirecta o aportan recursos, por ejemplo, las unidades de la gerencia financiera, recursos humanos y otros similares, que corresponden a las unidades orgánicas de apoyo de la estructura básica. Pero Mintzberg extiende el sentido de apoyo a grupos que hoy pertenecen subrayo al outsourcing, como son el personal de vigilancia, el servicio de alimentación, etc. Pero dijimos, líneas arriba, que existe una sexta parte, que Mintzberg denomina la ideología, que es de carácter subjetivo o cualitativo y que debe estar en toda la estructura y alcanzar a todas las personas, y que hoy denominamos o llamamos cultura organizacional. Este elemento sigue correspondiendo a la estructura e impacta en ella y el centro son las personas y su compromiso con la empresa.